Ni Jesús huyó movao, gloria pata, gloria pata, ni Jesús huyó movao Ni Jesús huyó movao, gloria pata, gloria pata, ni Jesús huyó movao Ni Jesús huyó movao, gloria pata, gloria pata, ni Jesús huyó movao Ni Jesús huyó movao, gloria pata, gloria pata, ni Jesús huyó movao Ni Jesús huyó movao, gloria pata, gloria pata, ni Jesús huyó movao Ni Jesús huyó movao, gloria pata, gloria pata, ni Jesús huyó movao Ni Jesús huyó movao, gloria pata, 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 Música 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 Que quita a mí, que niña a todo Que niña no pares a ti Dale como el galer, ale, dale o como Que quita a mí, que niña a todo Que quita a mí, que niña a todo Que niña no pares a ti Dale como el galer, ale, dale o como El galer, ale, dale, o como Que quita a mí, que niña a todo El Imbam, el Iñador Envíe tío, envíe a todo Y envíe a todo, y envíe a no payetar Y envíe a todo, y envíe a todo Ayetaré o 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 todo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!